Por fin, en Quillabamba. Colegio Valdor. Un céntrico local. Una infraestructura cómoda y adecuada. Una sólida plana de docentes. Netamente pre-universitarios. Que garantizan un buen aprendizaje. Un sistema tutorial que monitorea, supervisa y evalúa el aprendizaje de tus hijos. Colegio Aurelio Valdor. Aquí te preparamos para la vida y la universidad.